saludo soy rené pineda en mi curso de inversión mencionó el nombre y detalles de esta empresa que pienso que va a subir de precio y eso puede suceder muy pronto que ese precio suba el último día que sus acciones estuvieron en el mercado cerró a un precio de 15 centavos veo oportunidades que las acciones de esta empresa suban no es una inversión muy grande que tienen que hacer en mil dólares inclusive ustedes pueden comprar bastantes acciones y si la acción sube 3 5 centavos podrían tener una ganancia entre 2 a 350 dólares inclusive más entonces la idea es que puedan comprarla ahora existe la posibilidad que tenga una subida 30 40 centavos inclusive un poquito más puede haber una buena oportunidad para ganar dinero y les estoy dando una acción de penny stack que le puede ayudar a ganar un dinero muy rápido y con una inversión pequeña es una buena compra y fácilmente se podría ganar de 3 5 10 inclusive hasta 20 centavos por acción que tengan un buen día les deseo lo mejor